Así es Paco, muchas gracias y buenos días amigos, amigas, les mando pura buena vibra para arrancar esta mañana de miércoles con toda la actitud. Y les cuento que los actores Benicio del Toro y Demián Bichir estarán entre los asistentes al Festival Internacional de Cine de Jibara, el cual se realizará en Cuba en julio próximo. A la gala también asistirán los músicos cubanos Silvio Rodríguez, Pancho Céspedes y el argentino Fito Páez. El director español Félix Vizcarret encabezará el jurado de ficción del certamen que incluye cintas de todos los continentes.